Vamos a hablar del convenio colectivo de nivel nacional que es el que se sancionó en el año 2015 y su implicancia para las universidades en general y su aplicación práctica dentro de la Universidad de Río Cuarto, por supuesto. Las diferencias entre el convenio nacional y el convenio local y la problemática jurídica que genera este convenio colectivo porque viene a poner un límite la autonomía universitaria, de eso se trataría. Aparte vamos a ver la interrelación con el régimen previsional porque la parte laboral tiene, por supuesto, doble cara, la parte laboral y la parte previsional y, por supuesto, con el esquema de concursos, con el esquema de evaluación por carrera académica o control de gestión y la problemática de los interinos, que eso sería lo más relevante. Y en el análisis del convenio colectivo a nivel local, ¿qué aspectos se destacan y cómo se vincula con la normativa a nivel nacional? Bueno, justamente, lo principal es la situación de los interinos. Los interinos, sobre todo aquellos que han estado precarizados durante muchísimos años, han venido a ser regularizados por este convenio nacional. Cada universidad a su turno tuvo que hacer su convenio local para adecuar la normativa nacional a la realidad particular de cada institución. Ahora, esa situación implica que hay docentes que nunca han concursado y eso genera ruido en torno a la autonomía universitaria, la excelencia académica, el ingreso a las carreras por concurso. Entonces, lo que vamos a tratar de explicar hoy es la interrelación entre las normas vigentes con la Constitución Nacional, la Ley de Educación Superior, cuál es la jerarquía normativa de ese convenio colectivo y de toda esta norma laboral nueva con relación a los estatutos y ordenanzas universitarias. ¡Gracias! ¡Gracias!